Te voy, te voy, te voy, estoy aquí, mi bendiga por fin No estás solo, no te preocupas Te voy a pensar que nunca me acerdas De mi amor a él Mírate Ya que vení, te enamoré yo Voy a ser feliz y con puro amor El poder es el honor Te ayúdame en mí, soy adiós El día que vení, te enamoré tú Óigame por mí, la luz de la luz Y me veré, es la soledad Te ayúdame en mí, amor Y me veré, es la soledad Y me veré, es la luz Sería feliz y con puro amor Y me veré, es la luz Te vas a estar solo tú y me animas Me voy a pensar que nunca me acerdas De mi amor a él Cúrbete 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 de mí Pero ahora yo Voy a ser feliz Y como amor De poder De amor De alivio de ti Sobre el adiós El día que de mí Te desvanezco Voy a ver por fin Yo me hago es la luz Y me dejaré Estar sobre el mar De nuestro amor Y sin duda Que no da mi amor Que me hago es la luz Voy a ver por fin Y una granza de luz Y una granza de luz Y de mi la vida Cúrbete Cúrbete Cuando regalas de mí El nombre más feliz será Y de mi la vida Cúrbete 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 Necesito tu camino A mí me diga que nunca la es En el amor entero En el amor entero Que lo suplica la mujer Que lo suplica la mujer Que lo suplica la mujer Que lo suplica la mujer